¡Suscríbete al canal! Y hasta que finalice el año esperamos sacarnos la licencia de corredor de seguro. Es brindarle a todas aquellas personas, tanto nacionales como extranjeros, un canal de referencia altamente orientativo, de forma tal que las personas puedan asesorarse y tener conocimiento de lo que buscan. Nosotros estamos ubicados en la vía Ricardo Rota Alfaro, edificio Golden Point Tower, piso 21, puerta número 15, y dice Guerrero y Guerrero Auditores. Bien, siempre trato de, en mis intervenciones en el canal nuestro, hablar sobre preguntas que me hacen, ya sea abogados o clientes. Siempre me decía Melana Fontalbo, que realmente es la que hace todo esto. Ella es la encargada de todo lo que es la parte de las redes sociales, que tenía rato cuando hacía un video, pasa que a veces nos ocupamos tanto y es complicado hacer un video. A mí me decía una abogada hace dos días sobre un tema de una cliente de ella, y el tema era el siguiente, parece que la pareja, la cliente de mí y de una abogada de los otros, el abogado, el esposo siempre llega borracho porque ha caído en el tema, no sé, no me explicó mucho de alcoholismo, pero yo creo que una persona que todos los días que llegue borracho a su casa, tiene un problema. Entonces, la persona estaba, era violento con ella, parece que, no sé, no detalló tanto, parece que la golpeaba delante de su hijo menor de edad, la amenazaba, la persona tiene un arma de fuego, yo le voy a decir, le voy a ser sincero, algunas mujeres se han acostumbrado a que viven en un estado de opulencia, manejan carros de alta gama, viven en mansiones, pero la vida es un infierno porque el hombre las maltratara. Yo creo que ninguna mujer, lo que pasa es que este es algo cultural, ninguna mujer debe dejarse maltratar de ningún hombre. Si yo fuera una mujer, yo preferiría estar debajo de un puente conmigo a que un hombre me maltrate, porque donde el hombre lo hace una vez, lo va a seguir haciendo. Entonces, la colega, una abogada de nosotros, de la parte de inmigración, me decía que la persona le estaba preguntando para divorciarse. Entonces, yo le dije, colega, no es la respuesta que le tienes que dar a tu cliente, porque el abogado experimentado lo que le va a recomendar a esta persona es automáticamente que proteja su seguridad física. Para los abogados que inician el mundo del derecho penal, los estudiantes de derecho, a mí me emociona cuando yo me topo con jueces, porque tengo audiencia, y me dice, licenciado, yo le digo a mis estudiantes que miren su canal, es una materia, es una materia de la universidad, y le dice la profesora, que a la vez que es jueza, le dice, vean el canal del magíster Aníbal Guerrero, cuando yo escucho esto de parte de un juez, yo me siento orgulloso porque es un juez, es una autoridad. Entonces, cuando veo comentarios como eso, eso me obliga a mí, como abogado litigante de la jurisdicción penal, no hablar locuras, hablar temas y recomendar libros, para que aquellas personas que están entrando al mundo del derecho penal, puedan comprarlo. Hay un excelente libro que yo me leí, de la doctora Julia Sainz, se llama, El Femicidio, El Femicidio, y su relación con los delitos de violencia doméstica, y acoso sexual. Un excelente libro, donde, repito, la doctora Julia Sainz, que es del año 2019, expone los temas, cuando es femicidio, feminicidio, y habla sobre las leyes. Bien. Volviendo a lo que decía la colega, yo le dije, colega, pero es que no haga eso, porque en el interín del proceso, que ella se vaya a divorciar del hombre, porque hay algunos hombres, oh, no soy hombre, son machistas, a mí me, hace una semana, vino una cliente, que se va a divorciar, y el marido le dijo, donde yo te da con otro hombre, no sé qué va a pasar, pero voy a comentar una desgracia. son palabras muy pesadas y de profundidad, puede ser que la va a matar a ella, va a matar a la posible futura pareja, y tal vez se mata el mismo. El Código Penal habla en su artículo 200 y dice, escuchen bien, quien hostigue o agreda física, psicológica, o patrimonialmente a otro miembro de la familia, será sancionado con prisión de 5 a 8 años. pero hay hombres que no golpean a sus mujeres, y el verbo rector, agredir, hostigar, cualquier acción dirigida a una afectación física, psicológicamente, ya es un delito. Un delito que está contemplado entre 5 y 8 años. Pero señores, a veces, y los que somos abogados penalistas, o de cualquier jurisdicción, nos da tanta impotencia, como el Ministerio Público no persigue correctamente los delitos. Yo tengo un caso de hurto con abuso de confianza, y la Fiscalía lo que me dice es que no, nosotros vamos a llegar a un acuerdo de pena, la Fiscalía ya llegó a un acuerdo de pena con el imputado, porque ya hubo una audiencia de imputación, y le vamos a echar 4 años, y yo le digo a la Fiscal, es que eso no va a pasar. Yo me la escribí y le digo a la Fiscal, eso no va a suceder, señora Fiscal. Bueno, entonces, ¿Usted cuánto quiere que negociemos? Bueno, yo siento que la falta de presupuesto, ojalá, que el presidente electo, José Raúl Mulino, que de verdad, de verdad, siento que este presidente va a hacer un excelente trabajo los 5 años que vienen, y le deseo los mayores de los éxitos del señor Mulino, tiene todo mi respeto, inclusive, hasta de los contrarios, de otros partidos políticos, dicen, wow, este presidente de verdad ha empezado a hacer las cosas bien. Señor presidente, ojalá que usted docte al Ministerio Público de más presupuesto. Los fiscales están llenos de carpetas, y lo que quieren hacer los fiscales, archiva, 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 vamos a hacer acuerdo de pena, me dice la fiscal esta, no, licenciado, el costo de irnos a una audiencia de juicio oral. Volviendo al tema de la cliente, cada vez usted como abogado, que vea que la seguridad física, que la propia vida de su cliente está en riego, no haga ningún divorcio, presente una querella penal, y solicite una medida de protección, y más aún porque esta persona tiene un arma. Entonces la persona llega un día borracho, llega un día drogado, vimos el caso hace unos días en Costa Rica, estaba un obesito discutiendo, un vecino tiene un arma, otro fue a pegarle, pero pegarle con los puños, el otro vecino sacó el arma y le descargó 14 tiros en su anatomía. Entonces sale un abogado, porque hay muchos colegas abogados penalistas, que son especialistas en casos difíciles, no, señora juega, lo que pasa es que la persona es inimputable, porque estaba bajo el efecto del alcohol, bajo el efecto de la droga, entonces le echan seis años y la persona quedó muerta, la mujer quedó muerta, el niño quedó huérfano, de madre, entonces yo le recomiendo a las personas que tengan esta situación y más que todo a los abogados, pongan una querida penal en base al artículo, vuelvo y lo repito, el artículo 200, violencia doméstica, solicite el desalojo inmediato de este infractor y solicite una medida de protección para que no se le acerque a la víctima y la víctima, ojo, donde usted lo vea no esté diciendo no, mira, yo tengo una, yo tengo, yo tengo una boleta de protección porque muchas mujeres han muerto con, en la mano con una boleta, supuesta boleta de protección que al final el hombre que quiere matar a una mujer la mata y punto, porque la sociedad de nosotros vamos hacia un barranco, cada vez hay más desintegración, la gente no le importa con la vida, ahí yo vi una, ahora nos importa más tomarnos un selfie, vi una muchacha que murió porque se quiso tomar una foto al lado de un tren, cuánta gente, cuántos youtubers se han caído, han muerto por tomarse un video, una foto, ya hoy en día para mí es preocupante hacia dónde va la sociedad, cada vez que usted vea como abogado o usted como mujer que su vida está en riesgo, asesórese como un buen abogado y solicite el desalojo del infractor y una medida de protección y arme todas las pruebas para que esta persona sea condenada. Voy a repitar, estamos ubicados en la vía de Carlos Rota Alfaro, edificio Golden Point Tower, piso 21, puerta número 15, en la parte de abajo está nuestro teléfono, está nuestro Instagram, si necesita una consulta especializada por los problemas que tenga en la parte contable, legal, bienes raíces, puede contar con nosotros. Nosotros somos Guerreros y Guerrero Auditores y estaremos siempre prestos para ayudarlos en cualquier situación. Bendiciones.